Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte del análisis de 50 sombras de Grey. Vamos a seguir encontrando cuáles son aquellas claves que han hecho de este libro todo fenómeno literario y sobre todo cómo expresa las fantasías femeninas y qué podemos aprender hombres, incluso mujeres, sobre las dinámicas de seducción que llevan a las fantasías y las dinámicas de seducción que expresan lo que inconscientemente tanto hombres como mujeres deseamos. Muy bien, vamos a hablar, vamos a continuar describiendo el personaje de Grey. Grey es un hombre de altos estándares, de altos gustos y de una vida abundante y rica. Es importante algo, es posesivo y obsesivo y ejerce posesión, dominación, control en esta mujer y es extremadamente controlador. El ser controlador aquí nuevamente se va desde una parte de poder, del poder que tiene a su disposición todo lo que quiere, pero también esta sencilla mujer, esta virginal mujer en la cual se fija. Hay una parte importantísima y es la parte creativa sexualmente y no quiero entrar a describir las fantasías ni la realización de las escenas sexuales que tienen lugar cada dos páginas del texto, sino básicamente encontrar una adecuación, una adecuación que puede representar muy bien lo que estamos hablando y es, Grey usualmente busca escenarios diferentes para tener sus encuentros sexuales, busca sitios usualmente públicos o sitios donde hay riesgo de que los vea. Sin embargo, esta situación peligrosa, innovadora o creativa lleva de la mano una generación importante del deseo por parte de esta mujer. Esta mujer usualmente duda de que no vayan a ser sorprendidos, de que sea el lugar idóneo, etcétera, etcétera, pero este hombre introduce algo importante y es generación de un sentimiento de protección importante, es decir, hace que esta mujer se sienta respaldada por este hombre que es un hombre poderoso, tiene poder. Hay algo interesante y es algo que personalmente me disgustó bastante del texto y es que se fije un hombre tan poderoso y de un estándar tan alto. Supongo que eso amplifica la fantasía de poder que tiene la gran mayoría de mujeres, pero hace que se vea como un arquetipo bastante inalcanzable. Sin embargo, básicamente, ¿cuál es la esencia de su éxito? Digamos, si quisiéramos aplicarlo en la vida común y corriente que llevamos la gran mayoría de personas y es un hombre que logra transmitir un gran deseo sexual porque logra mostrarle a una mujer un importante número de acciones de atención y de cuidado, pero basadas en una estructura igual o superior. Esto es algo en lo cual insistiré porque es algo fundamental, es algo bastante importante y que merece la pena pues ser atendido. Y protección, más creatividad sexual, más generación de deseo hace que esta mujer se rinda a los pies de este hombre. ¿Qué otras cosas tiene Grey? Tiene un valor económico importante debido a su riqueza, es decir, acá vamos a un hallazgo de la psicología evolutiva y es que el hombre protector aún tiene muchísimo impacto, así las líneas feministas digan todo lo contrario, pero en la gran mayoría de mentes de la mujer el hombre provee. El hombre debe tener una excelencia financiera, una excelencia social y una excelencia en cuanto poder o capacidad de influencia sobre otros. Grey es importante en el sentido en que logra controlar a otros a su antojo, ejerce poder y dominación sobre casi todo el mundo y sus prácticas sexuales también expresan el deseo y la obsesión que tiene con el poder. Es atractivo físicamente, tiene unas habilidades sociales impresionantes de negociación, de persuasión, es altamente carismático, expresa algunas debilidades en su inteligencia emocional, las cuales ella entiende. Este personaje logra verse vulnerable y a lo largo del texto empieza a notarse los traumas infantiles y adolescentes que tiene por alguna violación de la cual es víctima. Un argumento no muy elaborado y que da cuenta de la mediocridad literaria del texto, pero bueno, capítulo aparte, es importante ver que Grey vive una realidad poderosa, de abundancia, un marco abundante y ese marco abundante poco a poco deja ver ciertas líneas de vulnerabilidad, que es lo que termina ejerciendo el pegante en la relación. Recordemos, toda relación en seducción se basa en la fortaleza que tenemos para realizar el vínculo y el vínculo se establece aquí desde el hombre poderoso que se fija en la pobre mujercita estudiante practicante, que le dedica atención basado en el poder, pero que también deja ver que es un humano, que es vulnerable, que tiene cosas que le causan dolor, que le causan tristeza, etcétera, etcétera. Hay una pregunta importante que atraviesa las fantasías y generalmente cuando las mujeres se enamoran de un hombre. Cuando se enamoran de un hombre, y esto no se basa en la necesidad expresada de este hombre, ni porque se posicione abajo, las mujeres usualmente dicen, ¿cómo se fijó en mí? Oh, pero es increíble que se haya fijado en mí. Esta persona que se veía probablemente tan inaccesible o tan distante o tan lejana, bajó a la tierra y se fijó en mí. Eso es una cosa impresionante, por eso es importante saber que algunos hombres que se posicionan desde poner todo encima, todas las cartas sobre la mesa, desde las primeras interacciones, pues tienen todas las de perder. En principio es importante una interacción en la cual el hombre se conceda un importante valor, que sea reconocido socialmente y que sea reconocido por esta mujer, en particular la que le gusta. Y a partir de allí empieza una táctica de aproximación y acercamiento. Gray lo hace desde el primer momento, mostrando comportamientos altamente coquetos. Es decir, mostrando pequeños pasos y en momentos pasos de retroceso, pasos en los cuales la tensión es total y otros pasos en los cuales probablemente su comportamiento sea como se comportaría con cualquier hombre o mujer que se cruce por su camino. Hay una sensación importante psicológicamente en el personaje de Anastasia y es que ella siente que es alguien para él, que es alguien importante. Esto también constituye un pegante importantísimo y una de las causales en las cuales la seducción a veces se pueda convertir en obsesión. Es decir, ¿en qué momento soy importante y necesito seguir siendo importante para este hombre? Porque este hombre es tan poderoso, tiene tanta abundancia que en cualquier momento corta. Entonces es supremamente importante y quiero que veas la relación de poder dominación es completa, es absoluta y no solamente se limita a las escenas sexuales en las cuales se le impone básicamente lo que quiere, sino en el factor emocional. Crea una dependencia importante de Gray, haciéndole creer a ella que es importante para él y que tiene de alguna manera cierto poder para él, que ella es importante. Para mí Gray es un extraordinario manipulador y no me creo ni cinco todo lo que el libro me cuenta sobre su monogamia y sobre sus paulatinos acercamientos del corazón. Es un hombre manipulador que encontró en una mujer frágil la oportunidad de abrirle un mundo sexual que para él es supremamente abundante. Esa es una de las cosas o uno de los mitos que es importante tener. Quiero finalizar este video con el análisis de, en clave de la pirámide de Maslow, de la satisfacción de las necesidades básicas, cómo se da la seducción en este marco. Recordemos, la pirámide de Maslow es una estructura psicológica que nos dice que tenemos ciertas necesidades básicas y otras necesidades secundarias que vamos satisfaciendo conforme a su urgencia o su importancia. Básicamente, hay algo que me pareció súper llamativo en el texto y es la preocupación de Gray porque esta mujer coma y le dice que tiene que comer porque si no se va a adelgazar y porque quiere que esté más fuertecita, etcétera, etcétera. Básicamente, esto porque es importante, no tanto por el detalle, por el texto escrito, sino porque va al hombre ancestral, a nuestros antepasados cavernícolas, que eran los que proveían el alimento y llegaban a llevar lo que habían cazado, la carne, a su tribu y a las mujeres que eran las encargadas de estar cuidando. Dentro de la pirámide de Maslow, el primer nivel es la satisfacción de las necesidades fisiológicas, alimentación, sexo, nutrición. Básicamente eso. Y Gray la satisface perfectamente y es supremamente insistente en la preocupación física que tiene por Anastasia. No es gratuito. ¿Y por qué toca el inconsciente a las mujeres que leen este texto? Porque es el hombre ancestral, son nuestros genes. Podemos tener la ideología que tengamos, pero nuestros genes tienen alguna tendencia entrenada durante algunos miles y millones de años. Entonces, necesidades fisiológicas. El segundo piso, el segundo nivel de las necesidades de la pirámide de Maslow son las necesidades de seguridad. Y este hombre le provee absolutamente todo. Y esta mujer comprende que este hombre, al ser tan poderoso, pues no hay nada en la cual se pueda sentir insegura. Usualmente del vínculo, pero él, digamos que se muestra bastante monógamo y bastante cercano, bastante protector, controlador y obsesivo con ella. Por lo cual, esta mujer se siente segura. Y acá entra una paradoja que es una de las cosas que no me creo de Gray. Y es que sea monógamo. Que no ponga a esta mujer a competir, aunque sea en su idea, con otras mujeres que le estén coqueteando a Gray. Aunque eso a veces sucede en el texto, no es tan marcado. Y estoy absolutamente seguro que un hombre de la vida real como Gray haría ese tipo de cosas. Hacerla competir por la atención y hacerla competir por la seguridad para terminar de ejercer su dominación, que es el patrón de hombres como el perfil que nos está describiendo. También son necesidades sociales. Gray es un hombre con unas habilidades sociales impresionantes y le abre un espacio grande a esta mujer dentro de su círculo político, social, económico. Necesidad de estima, que es el cuarto nivel dentro de la pirámide de Maslow. Básicamente hace sentir a esta mujer única, es altamente caballeroso, es altamente diligente con ella, preocupado hasta el grado de la obsesión. Pero al venir de un hombre de poder es muy diferente, como les vengo diciendo y repitiendo, que un hombre que es subordinado. Y en últimas, la autorrealización para esta mujer se basa en el amor, el sexo y la compenetración que tiene con este hombre, al cual ella cree que es única. Y para mí está un poco la ilusión que maneja el texto y que hace que las mujeres se ilusionen con esto. Recordemos que la literatura erótica es simplemente la fantasía. Y aunque nos habla de cómo nos comportamos en nuestro inconsciente, qué deseamos y qué no, y cuáles son los arquetipos que nos manejan, no necesariamente significa que esas mujeres se comporten de forma igual en la vida real. Pero sí nos da ciertos patrones con los cuales podemos comprender un poco cómo son la naturaleza de las relaciones, de la seducción y del sexo. Para mí es un gusto acompañarte. Recuerda, abajo están mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, mi página. Y si es la primera vez que me ves, dale me gusta y suscríbete al canal. Es el momento de vivir una vida extraordinaria. Hasta la próxima. ¡Gracias!